Buenos días, ¿cómo les va, Diego? ¿Están bien? Joao, José, Daniel. Muy buenos días, sí. ¿Están por ahí? Estamos bien. Ah, está chévere, chévere. Bien, entonces, ¿saben qué? Hoy día vamos a tener apenas media hora de clase, ¿sí? Lo que pasa es que tengo un grado de mi hijo. Entonces, tengo que irme a la universidad. Si me ven que estoy con, primera vez con Deva, me ven ustedes, ¿no? Con corbatita, ¿verdad? Sí, a ver. Ahí está. Y toca. Dígame. ¿De qué se gradua? ¿Perdón? ¿De qué se gradua? De ingeniero civil. Ah, qué chévere. En la politécnica. Tengo el grado a las dos de la tarde, entonces voy a dar. Tengo que buscar parqueo y todo. Estoy ya listo yo. Están ahorita caminando en mi casa. Así toca, muchachos. ¿Alguna vez ustedes también están así? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que un poco también hay lo que son los dentro de la erosión. Hay también otros factores, ¿no? En este caso, los indicadores biológicos que, si bien es cierto, actúan, digamos, en pequeño porcentaje, pero igualmente, pues, aportan esto, en este caso, a la erosión. Entonces, exactamente, pues, puede ser la misma vegetación, puede ser ciertos, este, ciertos, este, especies, especialmente que viven en la tierra, que aflojan la tierra y, pues, por supuesto, también, este, erosionan, ¿no? Específicamente, más hablamos de lo que es la vegetación, ¿sí? La vegetación, entonces, contiene una vegetación nula, vegetación grado bajo, medio, grado alto y muy alto, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí, basado en esto, también hay otros indicadores biológicos. Así, por ejemplo, tenemos acá, miren ustedes, esta es una erosión que se, digamos, que se presenta. Miren ustedes, todo el árbol prácticamente está ya, las raíces están fuera. Sí, y eso se refiere a qué? ¿Por qué? Porque, realmente, la, especialmente son cipreses, ¿no? Si puede ver sus cipreses, el eucalipto tiene la, la propiedad, básicamente, de aplicar lo que es la vida real, la que es la ley de la competencia, ¿no? La ley de competencia no es más que, en este caso, el más grande se come el más pequeño y, al final, los más pequeños no pueden, no pueden, pues, tomar, en este caso, los, el abono, toda esa situación, pues, mueren y prácticamente prevalecen esto y comienza a ver la erosión específicamente cuando hay lluvias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, también esto contribuye, en este caso, lo que es la erosión, ¿sí? Bueno, entonces, con esto vamos a, hemos visto, así, en primer general, la introducción, como es, en este caso, lo que se produce la erosión en una cuenca gráfica, ¿no es cierto? Vamos a entrar ya un poquito a la materia de este caso de, ya, definir lo que son, ya la erosión para entrar a calcular, específicamente, aplicando los métodos, lo que es la erosión, ¿no es cierto? Vamos a ver este, este diagrama, este, este diagrama es, el CEDEX, que estudié yo allá, y, en este caso, pues, adoptado por, por mil personas, ciertos parámetros de acuerdo al país que estamos acá. Entonces, pueden ver, el fenómeno de erosión comienza específicamente con lo que es los agentes atmosféricos relacionados con el clima, específicamente la precipitación, ¿sí? La precipitación, el viento, la humedad, ¿sí? Y, específicamente, eso es la parte, lo que es la parte meteorológica, ¿no es cierto? La climatológica. Luego viene, pues, aquí, en este caso, viene lo que es la vegetación, dependiendo si la vegetación está, es abundante, o es descasa, o está, este, rala, lo que sea, entonces va a producirse, en este caso, algún tipo de erosión. Por supuesto, en este caso, va a haber una pérdida de qué es, la pérdida de humus. El humus no es más que la capa arable, en este caso, de la, de la, de la cobertura, ¿no es cierto?, la cobertura vegetal que estamos hablando, ¿sí? Por supuesto. También depende de los tipos de suelos y la pendiente, exactamente. Entonces, toda esa situación, si es que hay alguna pérdida, exactamente, y al actuar estos fenómenos, pues, ¿a dónde conducen exactamente? Conducen a producirse los fenómenos de la erosión, ¿sí? De la erosión. Pero, ahora acá, la precipitación, de igual manera, pues, en este caso, pues, este, al caer sobre la superficie, los continentes y todo eso, todo esto produce, principalmente, lo que son excesos de caudales, ¿no es cierto?, y esto puede producir, en este caso, lo que son, la concebida, en este caso, las inundaciones, y con las inundaciones, pues, hay la rastra de sedimentos, y lo que se llama, en este caso, produce lo que es la erosión hídrica, ¿sí? La erosión hídrica, exactamente. Y todo esto, sumado a lo que es la pendiente, más las corrientes y otras cosas, al final, pues, llega a lo que es al modelo, forma desmodulada del relieve, y, en este caso, pues, puede darse el caso, en este caso, lo que es la erosión, en este caso. Sin ejecución, quiero decir que todos estos fenómenos contribuyen a lo que es a la erosión, o al fenómeno de la erosión, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí, estoy viendo, en este caso, lo que es el ciclo irreversible del, en este caso, de la erosión del suelo. Entonces, bajo la acción, en este caso, de la parte climática, específicamente, o sea, la parte clara, por supuesto, los otros factores, que pueden ser los antrópicos, puede ser lo que es la parte biológica, toda esa situación, pues, se produce, en este caso, lo que es la perda de protección, digamos, de la capa vegetal, y, en este caso, pues, protección al impacto de la lluvia. Aquí se produce lo que es una energía cinética que se da, y lo que vimos anteriormente es el efecto de la dispersión de las partículas, ¿cierto? Se llama, en este caso, la exaltación, ¿no es cierto?, de todo lo que es el suelo, ¿no es cierto? Sí, entonces, todo esto, digamos, ¿a qué contribuye, en este caso, en este caso, en el impacto de lluvia, que sea más fuerte o menos fuerte, depende de qué, de la cobertura vegetal, en este caso, si la cobertura vegetal existe, es bastante, en este caso, pues, o también, la cobertura vegetal lo perdemos a través de qué, a través de cultivos, ¿no es cierto?, lo que hacemos es eliminar lo que es la parte forestal y todo eso, y ponemos cultivos, o, a su vez, también les aplicamos lo que es el laboreo, el laboreo no es más que son las, la agricultura, ¿no es cierto?, la agricultura, aquí el pastoreo, ¿no es cierto?, el pastoreo, ¿qué es el pastoreo?, el pastoreo es que el ganado que se encuentra, digamos, en la cuenca y van comiendo la hierba y todo lo demás, ¿no es cierto?, las pastos, y pues, aquí el pastoreo, excepcionalmente, estamos viendo que el sobrepastoreo es el que más perjudica, en este caso, lo que es a la cuenca y, consecuentemente, y contribuir lo que es la erosión, ¿sí? Bueno, entonces, todos estos factores que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la eliminación de la curta vegetal, hay perda del aporte natural de materia orgánica, y consumo de materia orgánica incrementa, ¿sí?, consumo de esta parte de acá, ¿sí?, y al final todo esto contribuye, ¿a dónde?, contribuye, en este caso, a lo que es la degradación de la estructura, en este caso, del suelo, ¿sí? Adicionalmente, esto podemos decir que hay una disminución de la producción bruta, ¿qué quiere decir en este caso?, si es que en la cuenca estábamos cultivando algún tipo de producto, pues, al haber, en este caso, esta erosión y al producirse todos esos factores, también hay una disminución de la producción bruta, en este caso, en la cuenca, y menor desarrollo vegetal, ¿qué quiere decir con esto?, que el suelo ya no está apto para que crezcan nuevas, nuevas especies, básicamente, y el suelo queda bastante desprotegido, entonces, todos estos factores hacen que se vaya a degradar el suelo, ¿no es cierto?, entonces, al degradar el suelo, ¿qué es mal?, ¿qué significa? Dispersión de partículas, ¿no es cierto?, por efecto de toda esta situación, ¿no es cierto?, especialmente la lluvia, ¿sí?, entonces, exista una mayor erosionabilidad del suelo, se produce una impermeabilización superficial, es decir, prácticamente toda, la mayor parte que precipita, escurre, eso quiere decir, impermeabilización del suelo, consecuentemente hay mayores correntías, ¿no es cierto?, es decir, los tiempos de constracción son más bajos debido a la impermeabilización del suelo y existe una mayor erosión, y al existir mayor erosión, prácticamente, se da la pérdida integral del perfil de la superficie, ¿sí?, pérdida integral implica que pasa a formar parte, en este caso, ya suelos prácticamente degradables y unas especies, supuestamente desertificación que puede darse en caso de no hacer una, o no realizar alguna intervención, ¿sí?, pues esto, un poco desde el ciclo de la, en este caso, de la erosión erosiva del suelo, igual tomado de sedes y adaptado por mi persona en ciertos aspectos, que le he puesto acá, ¿sí? Bueno, esto no sé si está publicado, debe estar en un estudio que dice para el río Daule, está ahí, ¿no es cierto?, esta parte de acá, ahí pueden ver, está más claro todas las cosas, porque esa la entregue para, para Interagua. Bien, ahora sí, más o menos, este, esto hemos hecho un resumen de los dos partes, ¿no es cierto?, los números de la erosión, y aquí es el ciclo irreversible de la erosión del suelo. Ahora vamos a ver, específicamente, ya vamos a entrar un poco en materia, lo que son los modelos matemáticos para estimar la erosión. Aquí miren ustedes, aquí hay algunos modelos matemáticos, para, en este caso, yo he recopilado las, a nivel mundial, los que se utilizan, ¿no es cierto?, y los que están en boga, en este caso, pues se utilizan. Ahora, estos modelos se utilizan de acuerdo a que, de acuerdo a los parámetros que yo voy a tener o medir en la cuenca, ¿no? Hay ciertos parámetros que no, pues no hemos medido, o para medir necesitamos ciertas metodologías y ciertos instrumentos de insumos que no, no lo tenemos acá, ¿sí? O a su vez, algunos métodos también son específicamente para ciertas cuencas muy, muy puntuales, entonces. Pero al final existen otros métodos, ¿no es cierto? Bien, pues aquí miren ustedes, existen las fórmulas empíricas, existen los modelos paramétricos. Estos modelos paramétricos pueden ser extensión a cuentas geográficas, justamente que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, y métodos de estimación directa que vamos acá también a ver, ¿sí? Entonces, en las fórmulas empíricas, la empírica, ¿no es cierto?, por ejemplo, la fórmula CIA es de fórmula empírica, por si acaso nomás vamos a estimular a eso, ¿sí? Entonces, existe la ecuación de Sinn, en el año 40, la ecuación de Smith-White, en el año 47, y ecuación de Musgrave, en 1947. Estas son fórmulas empíricas que existen y que hasta la verdad siguen empleando ciertos países, ¿no es cierto?, especialmente en los que se, digamos, se originaron. Modelos paramétricos de ecuación universal per del sol. Este es el modelo, este es el caso de los, el modelo de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, del cuerpo de los Estados Unidos, el Social Constitution Service, y el modelo de Mayer y Wishmayer. Prácticamente, este modelo es un modelo similar a este, más bien dicho, Wishmayer es uno de los autores, también, de la fórmula de la US, la ecuación universal, ¿sí? Ahora aquí vamos, el modelo de Mayer y Wishmayer, implica de que ciertas derivaciones de este, de la US, pues ellos generan un modelo adicional que llega prácticamente al mismo resultado con la US. Y ustedes van a ver que ciertos parámetros que nosotros tomamos para el cálculo de la fórmula US, claramente los tomamos de Wishmayer y de estos dos autores, por ejemplo, el coeficiente de, los coeficientes de cultivo, ¿no?, que es el C, tomamos de esos valores. Lo que hacemos es una semejanza entre los, entre la vegetación actual de nosotros que tenemos en nuestra cuenca a la vegetación de que da Wishmayer. Y se va a hacer adaptaciones. Adicionalmente, nos tomamos también de ciertos autores latinoamericanos que han trabajado bastante en esos temas, ¿sí? Y ellos ya tienen, pues, alguna clasificación o valores de C, de ciertos elementos, en este caso, plantas y uso de suelo, digamos, que se da en Latinoamérica. Entonces, aprovechamos, por ejemplo, eso, ¿no?, ¿cierto? Y lo demás hacemos simplemente una semejanza y para adaptar, en este caso, a nuestro método. Pero al final, es un modelo que sí podemos utilizar, ¿no? Excepción a cuencas hidrográficas, ¿qué decir esto? Sí, si bien es cierto, estos modelos se utilizaron específicamente en parcelas muy pequeñas, me parece que esta, la de Wishmayer, me parece que es de 22 por 22, me parece que es metros que hicieron específicamente. Acuérdense que estas, 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 estas ecuaciones son más utilizadas para lo que es la agricultura, ¿no? La agricultura, exactamente, es utilizada para la agricultura. Por eso ellos trabajaron bajo parcelas experimentales, ¿sí? Y determinaron sus ecuaciones. Bueno, les cuento también que tuve la oportunidad de trabajar en la de Zepichincha y se hizo también ese tipo de ensayos, pero eso se hizo para lo que es específicamente lo que es la, la, la perra de suelo por escorrentía directa, ¿no es cierto? Entonces, se hizo unas parcelas y luego unas, unos colectores abajo y se medía diariamente, pues, de una lluvia cuánto, aquí teníamos un pluviómetro, cuánto lluvió y cuánto, digamos, cuánto escurrió y cuánto sedimento se medía, se llevaba el sedimento y se medía cuánto sedimento fue en esta parcela. Pero estas parcelas fueron unas parcelas experimentales que semejaban a ciertas partes de la cuenca, sí, a ciertas partes de la cuenca. Por ejemplo, era la cuenca de Rumiurco que hicimos nosotros en el experimento y lo que se hizo, un recorrido de la cuenca y se determinó especialmente cuántos, cómo habían los usos en suelo. Entonces, de acuerdo a eso, se colocó las parcelas, yo que sé, en zona, en zona, este, de Páramo, en zona que estaba, o este, cambiado la vegetación, predominante sea vegetación, en suelos conjuntivos, alrededor se controlaban los de cuatro parcelas experimentales que se trabajaban, sí, después hizo también con lluvia artificial y se determinó algunos parámetros con los cuales, pues, fue posible diseñar las obras de control de aclindaciones de las que las de las del Pichincha, sí, entonces, hay alguna experiencia, también se trabajó con lluvia artificial, por si acaso, ¿no? Entonces, si se puede hacer esas cosas, pues, ustedes tengan la idea que sí se puede hacer eso, ¿ya? Ahora, claro, esto, pues, miren ustedes, esto bajo con el ArcGIS, yo trabajo facilito, lo vamos a aprender también así, ¿no es cierto?, con el ArcGIS, lo vamos a calcular, porque el ArcGIS va a calcular justamente eso, ¿por qué? En esta parcelita, lo que hace es calcular todas las maneras de la búsqueda, ¿no? Si toman la cuenca, entonces, lo que son los píxeles, que se va tomando así, y luego van generando esta parte, ¿sí? Y al final, pues, lo que hace el modelo, no es más que trabajar por estos puntos, y con trasladar el siguiente, trasladar el siguiente, más o menos como, como es los hidrogramas, en este caso, cuando trabajamos con modelos distribuidos, ¿no es cierto?, más o menos, de esta manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, se puede hacer esto, pero igual, en la cuenca, también aplicamos directamente las metodologías directas, con abacos y todo lo más, también llegamos al mismo resultado, ¿de acuerdo?, ¿sí? Muy bien. Ahora, como esto está dado prácticamente, esto está dado como para parcelas que trabajaron ellos, ustedes van a leer la literatura, que también se puse en la plataforma, exactamente para los valores que acabo de decir, 22 por 22, más o menos, el valor que tomó este señor, este Wismayer, para trabajar especialmente la fórmula de la OST. Exactamente, ¿sí? Bien, ahora lo que queremos nosotros es, nosotros, si bien es cierto, muchas cosas de la agronomía, nosotros adaptamos a lo que es la hidrología, y también adaptamos a otros temas más que nos interesan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el evapotranspiración, ¿dónde nació? Nació en la parte agronómica, ¿por qué? Porque necesitaban saber cuánta agua necesita la planta para desarrollarse, y es la mayor cantidad de lo que pasa en la evapotranspiración. Entonces, al final, hay fórmulas para lo que es, solamente para lo que es cultivos, ¿no es cierto?, en cuanto a la ETP, y hay fórmulas específicamente para lo que es ya cuencas. Por ejemplo, para cuencas, una métoda es el método de Torwain, ¿no es cierto?, y el método de Pengmon, ¿no es cierto?, son para cuencas. Hay otros métodos, como el de Gravens, por ejemplo, solamente es para agricultura, ciertos tipos de parcelas y cultivos, ¿cierto?, asimismo es acá. Entonces, acá lo que hacemos es, estas ecuaciones, ¿sí?, se adaptan a lo que es cuenca geográfica. Entonces, decimos extensión de cuencas geográficas, y al final, hay la misma fórmula de la USLE, o MUSLE también que lo llaman, está adaptado a lo que es cuencas geográficas, y eso es lo que vamos a ver. Hay el modelo, también el modelo Jaimo, esto también hay un modelo también es para crecidas, ¿no es cierto?, de Ríos, pero este modelo no es muy aplicable, en cuanto al modelo biológico, sí, en cuanto a este modelo, porque las variables que toma específicamente es por un sitio de datos. Hay la ecuación de Williams, también, que generalmente esta ecuación la utilizamos mucho para este caso, lo que es la alternación del factor K, el factor K utiliza muchísimo, utilizamos la fórmula de Williams, ¿no?, en el mismo modelo prácticamente acá. Hay muchas cosas que los autores tienen sus fórmulas, si bien es cierto, no es aplicable, porque no tenemos otros parámetros medibles acá, o sea, para medir, pero hay parámetros, por ejemplo, que utiliza para medir K, y esto puede utilizar aquí, y a través de este caso tomar dentro de la RIS, ¿sí?, exactamente. Y ahora vamos a otros métodos de estimación directa, por ejemplo, aquí tenemos Fournier, Fournier específicamente se trabaja con lo que es, con lo que es la parte de climatología, entonces, si yo pongo una, una conclusión de Fournier y método de la RIS, de que hice la comparación de los métodos, yo diría que, específicamente, Fournier trabaja con todo lo que es la parte climática, ¿sí?, porque hasta llega hasta el tiempo de clima y todo eso, y al final se calcula lo que es la cantidad de sedimentos toneladas por año que contribuye la cuenca tal, aquí no toma en cuenta mucho lo que es los usos de suelo en la parte climática, ¿sí?, acá en cambio toma lo que es el uso de suelo, entonces, aquí hay una diferencia entre estos dos métodos, pero son métodos bastante aceptables los dos porque tienen una cierta relación prácticamente o valores que son similares, ¿sí?, no similares, sino semejantes, diría yo, pero también miren ustedes, cuando nosotros trabajemos del método de la MUSE, aquí hay lo que se llama en este caso como nosotros aquí, en este método necesitamos calcular lo que es la intensidad en 30 minutos y realmente, como ustedes saben, plubiógrafos no existen prácticamente a nivel nacional, sino muy pocos situados a nivel de cuencas, entonces, realmente no tenemos información lo que es las intensidades en una cuenca, ¿no es cierto?, entonces, para eso, ahí nosotros en la USLE, ustedes van a ver, se utilizan lo que son la máxima precipitación mensual y anual, en este caso, basado en lo que se llama el índice de Fournier, ¿sí?, entonces, una cosa es el modelo de Fournier y otra cosa es el índice de Fournier. En el caso de mis estudios también está hecho con este caso tomado que es USLE y el método de Fournier, por si acaso, los métodos y comparado, pero, acordarás, una cosa es el índice de Fournier que yo utilizo en la USLE y otra cosa es el modelo de Fournier para calcular lo que es el caso, lo que es el toneladas año que nosotros, en este caso, necesitamos, y aquí también llegamos a toneladas año, ¿no es cierto?, es decir, saber en este caso cómo tener calculados. Y el método de Yorovic también es otro método que toma otras, algunas variables, entonces, pero, muchas cosas, como les digo, hay que hacer experiencias en campo y puedan poder tener esta información. De lo contrario, mejor no meterse a aplicar directamente el método, pero si tenemos que investigar, pues ahí sí, podemos seguir esas metodologías e investigar. Entonces, miren ustedes, esta sería en conclusión un poquito, todas las, no bueno, todas, pero sería, yo qué sé, el 90% de fórmulas que tenemos a nivel mundial para, en este caso, estimar la erosión y las cuentas y en parsecas, ¿sí? Bien, vamos a ver, y podemos ver si es mucho más. Ya, aquí ya, este, ya directamente voy a trabajar con el método de la USLE, ¿no?, el que es el más, es el más usado, ¿no es cierto?, el más usado, es un método, como dijimos anteriormente, un método, digamos, este paramétrico, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque es porque trabaja con parámetros, ¿cierto?, entonces, miran ustedes, aquí este cuadrito, digamos, igual, a mí me gusta trabajar en el caso con cuadros conceptuales, ¿cierto?, para saber qué es lo más cálculo, porque a veces, pues, hay tantas variables que no sé más por dónde, ¿cierto?, bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es factor R, que es erosividad de la lluvia, exactamente, aquí, yo decía ya un poco el I-30 y la precipitación, que es la parte fundamental en este caso para lo que es cálculo de la fórmula USLE, ¿no es cierto?, luego tenemos en este caso el factor de erodabilidad del suelo, que está dado específicamente para el que, ¿qué es el que es el caso?, la textura del suelo, ¿sí?, la textura del suelo, ¿sí?, específicamente textura de permeabilidad del suelo, luego tenemos el factor LS, a veces en algunos estudios le ponen el factor L y luego el factor S, en mi estudio está dado L, L y S aparte y luego LS, pero aquí se llama simplemente el factor de longitud L y es el aprendiente, ese factor, se llama factor de longitud de la pendiente que prácticamente sintetiza lo que es la topografía, ¿sí?, pues, en función de esto sabremos específicamente si el sentimiento se está dado o no se está dado de un lugar a otro, ¿sí?, bien, aquí también vamos a ver las prácticas de conservación, perdón, la cobertura vegetal que sería el factor C que había dicho específicamente, aquí se refiere específicamente a, ya vamos a ver entre qué valor estructura tal o cual valor, por ejemplo, C va a valer, va a valer, perdón, entre .001 a 1, o sea, no puede ir cero, sale cero, se va a anular la erosión, ¿sí?, .001 a 0, que si en este caso hay una mayor cobertura vegetal y hay una pésima o prácticamente solo está desbloque, ¿sí?, entonces también vamos a ver todas esas partes y esto aquí, por ejemplo, ya les dije un poquito, vamos a tomar valores de Weissmeyer y de otros autores que ya trabajan ese tema para, en este caso, pues, poder clasificar los tipos de cultivos que están en la cuenca y poder tener nuestros valores en este caso, ¿sí? Entonces, aquí trabajamos, por ejemplo, bastante mediante lo que se llama asociación, que es una asociación, por ejemplo, ustedes van a ver en la cuenca tienen pasto azul, pasto blanco, pasto no sé qué cosas nomás, hay unas cinco clases de pastos, yo no puedo, pues, decir, clasificar cinco clases de pastos, entonces, yo asocio, ¿qué digo? Todo eso son pastos, ¿cierto? Exactamente, eso se llama asociar, ustedes eso aprendieron generalmente en Nargis, ¿no es cierto? Claro, no en Nargis, sino en sistemas de información geográfica, aprendieron, aprenden a asociar ciertas cosas y decir, muy bien, estos tienen mismo pasto, pasto al final, ¿no? Pasto azul, raygras, lo que quiera que sea allá. Y luego hablamos de lo que son prácticas de conservación, ¿qué implica? Implica que ya aquí viene la intervención está, ya me dices nomás, yo estoy listo, ya, listo, no hay problema. Entonces, este, prácticas de conservación, ¿qué implica esto? Cuando el agricultor ya está interviendo en la cuenca, entonces, ¿qué pasa? Si es que cultiva, como le dice, obviamente, como le da la gana, es decir, erosión, abota los árboles, los surcos, hace como quiera, y eso favorece, cuando llueve, favorece la oración, o a su vez, pues, tiene unas prácticas de donde cultiva, por ejemplo, siguiendo las curvas de nivel, poniendo barreras protectores, toda esa situación, entonces, ahí hablamos entre prácticas de conservación, o no existe prácticas de conservación, también eso nos basamos en las mismas de Weissmeyer, Weissmeyer también nos da este tipo de prácticas de conservación, para nosotros poder calificar o no calificar, ¿sí? Muy bien, entonces, miren ustedes, esta sería en este caso la fórmula de la URSS de que está metido, ¿dónde está metido este? Este está metido también en el modelo SWAT, por ser el caso, ¿no? Está metido en el modelo SWAT, ¿sí? Al final. También, claro, el modelo SWAT, digamos, también está metido a través de este valor, o también está a través de lo que son los caudales sólidos, también, en el modelo SWAT, también están los caudales sólidos, que yo a través de eso también puedo hacer una inferenciación y calcular sólidos, ¿no? Caudal sólido, yo puedo trabajar a nivel de una cuenca y decir, si tengo valor de esto, una serie tal, yo puedo coger esto e inferenciar y talcar en la serie y aplicar que este es el caso de los, en la cantidad de sólidos que está bajando y que está erosionando en la cuenca. Entonces, ya es problema, ¿no? Ya, muy bien. Después de haber calculado entonces, ahora sí, ¿cuál es la forma de la UZ? A. ¿A qué es? A es prácticamente el valor total de la erosión hídrica, ¿no es cierto? En el caso sería la erosión hídrica va a ser igual a la erosividad multiplicada por K por erodabilidad, por la longitud de la pendiente, la pendiente por cortura vegetal y por las prácticas de cultivo. De esta manera se calcula prácticamente a, por lo general esto se da en toneladas, lo que necesitamos ya es en toneladas por ar. Y esto es lo que nosotros utilizamos ya para cálculos posteriores y en este caso para nuestras obras de hidráulica, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos saber es si bien es cierto esto es lo que se erosiona en la cuenca, ¿no es cierto? Es lo que se erosiona en la cuenca, ¿no es cierto? Sí. Ahora necesitamos saber cuánto de sedimento de esto lo que se erosiona aquí en la cuenca llegaría hacia dónde, hacia dónde, por ejemplo aquí, yo estoy haciendo, quiero hacer un embalse, quiero hacer aquí una bocatoma, tengo que saber cuánto de sedimento de atormentación en la cuenca llega acá, pero a través de qué va a llegar, a través de los diferentes cauces, en este caso, ¿no es cierto? Y va a trasladar esto y luego pasa y llega acá, ¿sí? Entonces queremos saber en este caso cómo lo trabaja, sabemos a través que se llama flujo de sedimentos de la salida de la cuenca que se llama el CES, ¿sí? El CES, que es el coeficiente de entrega de sedimentos, que en el sual que nos llaman el DAM, no sé cómo se llama, ¿sí? Ya, entonces eso se llama. Entonces multiplicado por el área sabemos totalmente cuánto de sedimentos se llevará. Ahora para calcular esto es esta en función de qué, de la bifurcación de la red de nariz. ¿Quiere decir con esto, desde aprendimos en teorología, a calcular lo que es el coeficiente de bifurcación. ¿De qué es el coeficiente de bifurcación? No es más que la relación que existe entre el total de la red, en este caso, de orden 1, orden 2, orden 3, hasta orden N, ¿no es cierto? Aquí hay a orden, ¿no es cierto? En relación al área total de la, y saca el coeficiente de bifurcación. ¿Quiere decir con eso, estos de grado 1, grado 2, grado 3, son los encarados de qué? De momento que llega el sedimento de la cuenca bajo escurrimiento directo, ¿no es cierto? Llega acá, esos son los encarados de ir qué, sumando, 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 y llegar hacia el cauce y llevar hacia el cauce. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el porcentaje de llegada del sedimento de toda la cuenca hacia donde yo estoy haciendo mi escurrimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí está la área de la cuenca y todo lo demás. Entonces, ahora sí, esto es más o menos lo que vamos a ver en la siguiente, en la siguiente lámina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta desde aquí, muchachos? ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo? Sí. ¿Joa? ¿Joa, estás ahí? Sí, bro. Estamos ahí, ahí estamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Daniel? Sí. ¿Juan? Sí, sí, bro. Este es un curso de solo varones, ¿no está la estimada, ¿cómo se llama? La única mujer que es, ¿cómo es? Sammy, ¿no? Sammy. Y madre Sammy no está. Bueno, entonces aquí vamos, con esto creo que voy a retirarme, sí, porque ya me toca irme. Vamos a verlo en la ecuación universal del suelo y aquí está, está esto, esto está, les he puesto, hay muchos papers de toda esa situación, ¿sí? Lo que aquí se ha hecho es este, trabajar con la mayor prolijidad del caso, en el caso que estoy dando las clases, en el caso de lo que tengo, yo no tengo paper de esto, por si acaso, sino es un estudio que lo hice para Interagua, ¿no es cierto? Entonces, hay unidades en las cuales, a veces otros estudios toman otro tipo de unidades, pero este es el que nosotros utilizamos acá en el país, ¿ya? Entonces, ¿el A? ¿Qué es el A? Perda de suelo promedio anual, todas las por cada hectárea por año, ¿no es cierto? Exactamente hectáreas de año, así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí decimos, el R, ¿qué es? Factor de suidad desde lluvia, megajoules, milímetros de hectáreas por hora, en este caso, ¿no es cierto? K, factor de habilidad del suelo, tonelada de hectárea, bueno, aquí está mal, esta hectárea está en esta nueva, por si acaso, ¿sí? Tres hectárea por hora, hizo megajoules, sobre megajoules, por cada milímetro, ya. Entonces, estas unidades, si nosotros simplificamos, nos van a dar exactamente en toneladas por año, si acaso. Si ustedes simplifiquen, van a dar en toneladas de año, ¿no? Multiplicando, porque cuando multiplicamos esto, porque las demás unidades que tienen son adimensionales, ¿sí? Adimensionales, adimensionales y adimensionales. Entonces, si ustedes hacen respectivas, respectivas, en este caso, este, digamos, este, reducción de términos, pues, vamos a tener eso. Entonces, miren ustedes, esas son las unidades que nosotros trabajamos en cuando se refiere a lo que es pérdida de suelo, ¿sí? Bien. Bien, ahora sí vamos a ver el primer factor, creo que con esto me retiro, ¿ya? En el cálculo del factor R, en su vida de la lluvia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Miren, representa la energía con que las gotas de lluvia impactan en el suelo. Eso habíamos visto en un graficito, está dado, ¿no? ¿Cierto? El impacto del suelo, ¿sí? Tensidad, dice, a determinada intensidad rompiendo los agregados, en este caso, superficiales en partículas de tamaño transportable, se trata de un factor activo en proceso de ocio. Yo diría, es más importante. Entonces, ¿cómo calculamos? Se calculan específicamente lo que es la energía cinética. Por lo general, lo que se hace es elegir eventos de lluvia más fuertes en donde podamos nosotros calcular lo que es el I-30, ¿sí? Miren ustedes, solta a función del I-30. Entonces, el R, el R de aquí es igual, el R es igual a la sumatoria de los I-30, los diferentes eventos que nosotros seleccionamos. Y estos, las unidades, exactamente las mismas unidades de anterior que tiene R, tiene acá, ¿no es cierto? Y atos de que es energía cinética liberada por la lluvia, ¿no es cierto? En megajoules, toda la estación. Y el I-30 es la máxima, en este caso, es la máxima intensidad de precipitación durante más de 30 minutos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, en geología, no sé, tomar conmigo o con Edgar, decíamos que nosotros levantamos las fajas o de la estación automática intensidad para 5 minutos, para 10 minutos, para 15, etcétera, etcétera, 30 minutos, ¿hasta cuánto? Hasta 1,440 minutos atrás de que levantamos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, de acuerdo, ahora ustedes van a decir, ¿y por qué no hacen para 20? ¿Por qué no hacen para 1,440? ¿No? Exactamente, este es, de acuerdo a investigaciones que ya están hechas, porque al final, yo ver sobre mojado no interesa, sino lo que interesa es tomar algo que ya está, ya está investigado, ¿no? Ya está investigado, tomás como base. Entonces, de acuerdo a, a los, justamente, Weiss Mayer y todos los que, claro, trabajaron en estos temas, la intensidad en 30 minutos es la que mayormente produce, en este caso, el efecto de salpicadura y el efecto de la erosión en la cuenca. Por eso toman ellos exactamente esto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros también vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, aquí, la energía cinética, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Trabajamos energía cinética es igual a esta ecuación, ¿sí? 1.23, exactamente. Y esta también es aplicable para intensidades menores de 76 milímetros por hora, por si acaso, ¿no? A pesar que en nuestro país tampoco hay más de esto, ¿no? 30 minutos por hora, ¿no es cierto? Trabajamos exactamente para esto. Ya. Bien. Entonces, intensidad en 30 minutos puede ser este caso, puede dar la cantidad que sea, ¿no? Entonces, generalmente, aquí está el procedimiento que debemos de seguir en caso de tener yo, por ejemplo, una faja pliográfica o fajas o intensidades, ¿no? Por ejemplo, el dinámico tiene intensidades, lo que pasa es que eso nunca les van a entregar a nadie. ¿Para qué te levantaron intensidades? Ellos levantaron intensidades para exactamente este, este, el objetivo fue hacer el estudio de intensidades que tienen publicado en libros del dinámico, ¿no? Si ustedes saben ese libro, Si han visto ese libro, dice ecuaciones de intensidad del Ecuador. ¿Han visto o no han visto? ¿Daniel? ¿El que tiene las ecuaciones IDF? Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, el INAMI tiene levantado intensidades, todo, todo el país tiene levantado lo que hay, lo que existe. Ustedes ven, por ejemplo, la ecuación intensidad del INAMI, esa, si se fuera, si el, si el, si el, si el, tuviese, tuviese, tuviese la suficiente cantidad de estaciones pliográficas, no necesitaríamos las situaciones de 24 horas. Entonces, lo que hace, ustedes, si ven, hace una relación entre lo que es la precipitación, en este caso, entre estas intensidades, a la ID, a la ID, ¿cuál? A la ID, a la intensidad diaria, exactamente. Digamos, en este caso, o la precipitación diaria. Entonces, a través de esto, genera las ecuaciones, mediante la relación entre las intensidades, en esta parte de los pliográficos, a las intensidades, en este caso, intensidades o las precipitaciones diarias. ¿Por qué? Porque pliobietros sí tenemos, pliobietros, o sea, pliobietros, precipitación 24 horas sí tenemos, ¿cierto? Entonces, hacen la relación y generan, en este caso, las ecuaciones que ustedes han visto en esto, ¿no? Pero si ustedes van a pedir estas intensidades que levantaron para hacer este estudio total del ecuador, no las van a vender. Ellos tienen su base de datos y eso son prácticamente propiedad, como decir, las les costó muelas, ¿no? hacer todas esas cosas, pues bueno, es que ya... Muy bien, entonces miren, estas son las metodologías que seguimos y vamos a quedarnos de ahí muchachos. Me disculpan, la próxima clase vamos a continuar y gracias por la asistencia, pues por ahora nada más, sí, por favor. Nos vemos muchachos. Chao. Chao, por ejemplo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.